13 victorias ya suma Luka Murcia. Los de Diego Campo acabaron imponiéndose por 83-72 frente a la lucha Dorman Reza. Arrancaba el partido con Nemanja Radovic dominando bajo los aros. Gran asistencia de Scott Wood para que el montenegrino anotara la canasta. Sin embargo la respuesta llegó de la mano de Alex Hernández. Aquí aprovechando una gran asistencia de Selko Sakic que llegó a repartir hasta 4 para conseguir la bandeja. Las primeras ventajas para los universitarios llegaban de la mano de Augusto César Lima. El hispano-brasileño no falló a la cita y con 12 puntos y 5 rebotes consiguió cerrar un gran partido con 20 de valoración. Los catalanes iban a remolque en el luminoso pero no querían dejarse ni un solo balón por meter. Hasan Rizvic aprovecha el error de la defensa de Luka Murcia para conseguir el rebote y anotar la canasta. El marcador marcaba el descanso 40-31 y tras el paso por vestuario se desató el vendaval Manresano. Parcial de 0-8 liderado por Devingway. Suflaba aire a los visitantes. Pero poco le duraría la alegría a los de Pedro Martínez y es que Scott Wood se ponía a enchufar desde fuera. 12 puntos para el norteamericano al final del encuentro. El recién llegado D.A. Baisley también quería aportar lo suyo y es que entrábamos a una recta final del partido donde cada canasta sería importantísima. Y en el Luka Murcia quería anotarles hasta el speaker. Fijaros cómo lo consigue desde mitad de campo. En la recta final los locales consiguieron manejar las primeras ventajas de la mano de José Ángel Antelo que aquí se escapó de la marca de Selko Sakic para hundirle a dos manos. Los ocho puntos del gallego en el último periodo permitían a los de Diego Ocampo marcharse en el luminoso. Pero los visitantes mantenían sus esperanzas vivas y es que Selko Sakic empezó a enchufar desde fuera. El pivot fue el mejor de los suyos con 21 de valoración pero no pudo hacer nada contra la buena mano de Sadiel Rojas. Los puntos del dominicano que cerró el encuentro con 20 de valoración permitieron a Luka Murcia sumar una nueva victoria que les mantiene vivos en la lucha por el playoff.